Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdan Mark y hoy... ¡Judir! Muy bien, aquí estamos un día más, sí señor. Y vamos a hacer una guía de Elden Ring súper rápida. Os voy a contar. Día 21 de junio. Es una fecha ultra, ultra importante, porque va a salir el DLC de Elden Ring. Shadow of the Earthry, sí señor. Y al empezar este mes vamos a subir un vídeo al día, ¿vale? Voy yo a reventarme a jugar a este juego porque tengo muchas ganas. Y más o menos, como son 17, 18 vídeos, vamos a hacer un vídeo de una hora, hora y pico, yo que sé, lo que me sale a los huevos, ¿vale? Y vamos a hacer, ¿de acuerdo? Un speedrun rápida, speedrun rapiditas, ¿vale? De cómo pasarse el juego. Vamos a sacar el 100% de la historia de todos los personajes, los mejores objetos, accesorios, armas, absolutamente las mejores cenizas de guerra. Todo, 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 ¿vale? Vamos a hacer un... lo que viene a ser un, ¿de acuerdo? Platino. Vamos a platinear Elden Ring, entre comillas, ¿vale? Gracias a Dios. Gracias a Dios. No están, no hay aquí matchmaking de, ni de Beatles, ni de Guilds, ni todo eso que estaba en Dark Souls 3, por ejemplo, que tenías que elegir, pues eso, rutas específicas para conseguir objetos específicos dentro de los matchmaking de multiplayer, ¿vale? En PvP. Aquí no, aquí no hay, digamos, clanes y cosas de esas, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más fácil platinear este juego que muchísimos Dark Souls. Muy bien, vamos a dar nueva. Y esta guía va a ser, ¿vale? Tanto para gente nueva como para gente que ya ha jugado este fucking game. Porque va a ser esto... vamos a ir muy rapiditos, haciendo cosas muy rápidas. Vamos a pararnos solo en cosas específicas, ¿vale? Y va a estar muy, muy guapo, muy, muy guapo. Muy bien, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver exactamente qué personaje vamos a cogernos. Muy bien, vamos a ver atributos. Y voy a decir encarecidamente cuáles estarían muy bien para gente que no ha jugado, ¿vale? Pues uno es el vagante, muy bueno. Tiene muchísima vida, muchísima fuerza y destreza. Y de todo lo demás va súper bien. No tiene ni poco y tiene mucho. Por lo tanto, es muy bueno para luego aumentarte ciertas cositas que nos van a venir súper, súper bien, ¿vale? Este es uno de ellos. Después tenemos el guerrero que va a duales, que está muy bien. Full destreza. Este es el full ataque. El héroe también está bien para ir a fuerza, ¿vale? El bandido ya es muchísimo más complicado de llevar porque tiene un puñal que, bueno, inflige hemorragia pero no es nada del otro mundo. El astrólogo es magia, ¿vale? Es muy importante que, si queréis jugar un poco fuera del contacto físico de los enemigos, utilicéis este, ¿vale? Porque podéis utilizar magias desde el principio del juego y son magias de inteligencia, que son magias bastante, bastante fáciles de utilizar. Cosa que no lo son este, el profeta. Utiliza magias bastante más complicadas y además de curación, que eso es lo único bueno que tiene. Aquí está el favorito de todos, ¿vale? El samurái que tiene la katana. Y tiene una armadura de putísima madre. Y da mucha fuerza y destreza que prácticamente le pueden permitir llevar todas las armas desde un principio. Es god. Y también tiene un arquito con flechas de fuego, que me acabo de dar cuenta. Es el Mr. Jagger. Este es el confesor. Este está de putísima madre también. Es más o menos igual que el que tenemos aquí, el profeta, pero este va más directamente al daño mágico por fe. Es decir, por milagros. Está bastante bien, ¿de acuerdo? Y nada más el miserable, que es el nivel 1 y con un bónker, ¿vale? Está bastante bien el bónker. O sea, es un arma a fuerza bastante buena, pero vamos, no lo vamos a coger este. Y eso. Yo os diría que cogieras a magnante, astrólogo o samurai, ¿vale? Esas son mis favoritas para empezar desde un principio. Y guerrero es que las dos armas tampoco, que es que quiten mucho. Está muy guapo al principio el juego. Voy con magante porque vamos a hacer al principio una build de fuerza. Y destreza combinada. Vamos a coger... O a cogemos una paviña, ¿vale? ¿What? ¿Ha cambiado el tipo de cuerpo? ¿Soy una paviña? Parece que no. Vale, joven. Vamos a ponernos... Subordinar. Como ya lo hicimos en... Hace un tiempo, ¿vale? Otra cosa, tío. Es que me va como el fucking culo porque tengo que ir cambiando de teclado a mando, tío. Y el recuerdo. Vamos a coger una semilla dorada, ¿de acuerdo? Para aumentarnos directamente los... Iba a decir frascos de estos. Aquí no son frascos de estos. Aquí son lágrimas, ¿vale? Lágrimas celuleas y lágrimas de las otras que no me acuerdo. What the fuck? ¿Ah? ¡Ja! ¡Su puta madre! Me ha cambiado el cuerpo, pero soy man. What the fuck? Esto no lo sabía yo. Bueno, hijo de puta. Yo quiero... Yo quiero full woman. No tengo nada... Nada en contra de nada. Pero... Quiero full woman. Ordina. Vale, tipo B. Alright. Joven. Vagante. Semillita dorada. Right now we are talking. Estaría todo el rato cambiando el aspecto detallado. Pero paso. Porque vamos a ir todo el rato en casco y me suelo apoyar realmente. No es una cosa que me guste, per se. Y bueno, vamos a ver la historia como furula. Vamos a ver las intros y os diré más o menos cosas guapas del juego, de todo el lore del juego. Vamos a ver específicamente la intro. Vamos a ver. Vamos a ver. El gran rey de Elden Ring Fue aburrido En nuestra casa Across la fog La tierra entre El gran rey de Elden Ring Ahora, la Queen Marica la Eterna no se encuentra en donde se encuentra Y en la noche de las nubes negras El gran rey de Elden Ring Fue la primera que murió Soon Marica's offspring Demigods all Claimed the shards Of the Elden Ring The mad taint Of their newfound strength Triggered the shattering A war A war From which No lord Arose A war Leading to abandonment By the greater will Oh Arise now Ye tarnished Ye dead Who yet live The call of long lost race The call of long lost race Speaks to us all Oraloo Oraloo Chieftain of the Badlands The ever brilliant gold mask Fear Fear The deathbed The deathbed Companion The loathsome Dung Eater And Sir Gideon Othnir The all-knowing And one other Whom grace would again bless A tarnished A tarnished Of no renown Cross the fog To the lands between To stand before the Elden Ring And become the Elden Lord Devagrante Vale Y nos dan unos Unos pequeños Este del equipo Que vamos a ir Poco a poco configurando Vale Aquí tengo una alabarda También Hostia Va con alabarda Quita Jajaja Vale La espada es Una de mis armas favoritas Y tiene uno de los Cenizas de guerra Cenizas de guerra Ahm Son literalmente Ah Habilidades que se pueden utilizar Y consumen PC Vale Y vamos a ir cambiandolas Por ejemplo Veis al lado del arma Que hay una especie de cuadradito Pequeño con una espada Incrustada en el suelo Esa es la ceniza de guerra Por lo tanto Esta ceniza se puede cambiar Vale Por a muchas que tienen Por ejemplo Una espada recta Vale Este es el ataque Se divide en magia, fuego, rayo y sagrado El daño crítico Después de una ruptura O ataque por detrás Los escalados de atributos Y los atributos necesarios del arma Etc, etc, etc Vale Ahm Alabarda también está bastante bien Es una arma que tiene bastante más recorrido Está muy muy bien Pero por desgracia es demasiado pesada 8 kilos Es demasiado Por lo tanto vamos a ir con esto Vale Muy bien La ceniza de guerra por desgracia Se tiene que utilizar O a dos manos O sin el escudo Porque el escudo Tiene ya esta habilidad Que es ilusión Que es para hacer un buen par Vale Es muy importante Y nada Dedo marchito sin luz Esto nos permite Poner y leer mensajes ¿Vale? Que son estos El caminoto de tu voz Incierto Y esta Es una pequeña doncella De los dedos Si señor Y ya sabremos muchísimo más por ella Y por qué está aquí muerta Porque Somos unos sin luz ¿Vale? Aquí estamos En la capilla En la capilla De la espera ¿Y qué esperamos? Que ese Vamos a ver si nos podemos quitar Esta puta basura De Controles Me he quitado todo tipo de matchmaking Para que me puedan Atacar O hacer cualquier cosa ¿Vale? Pondremos el multijugador Bastante después Bastante, bastante después Muy bien Y en fin Vamos a ello Y ahora Se viene un jefe Bastante, bastante poderoso Es muy complicado matarlo ¿Vale? Y este cabrón Lo que hace Es cada sin luz Que sale desde esta capilla Lo mata Es el bastero injertado Muy bien He hecho combate Que es la habilidad de combate De la habilidad De la ceniza de guerra Que tenemos Es una habilidad que me encanta Porque tiene Como digo muchísimo recorrido Golpea muchísimo Y directamente Prácticamente A la cabeza ¿Veis? Lo que hemos hecho aquí Es romperle la postura Para realizarle Un ataque Poderoso En su sien Muy bien Pero Joder, es que Si me puedo curar Si me podría curar Lo matamos Pero vamos Finísimo Pero Este bastero es muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy impredecible Como podéis ver Tiene muchísimos ataques De muchísimas velocidades Uff Vale Muchas de estas Vamos a ver Vamos a ver Si podemos matarlo Lo he matado solo una vez De las dos o tres veces Que he jugado Muy bien Podemos golpearle Una o dos veces más Si mal lo recuerdo No debería de haber hecho Y es bueno Mmm Me ha cagado Me ha cagado Ah Casi lo mato Es que no se sabe exactamente Cuando va a hacer X ataques del vástago Por desgracia Pero como veis Es una build súper, súper buena Este bicho Por ejemplo Con magias Es muy posible matarlo Te quedas muy, muy lejos Y lo matas Pero por desgracia Ya hemos acabado el juego Nos ha matado Y... Espero que os haya gustado este juegazo Ha sido increíble Vamos a esperar al DLC A ver si puede durar Dos o tres minutos más Sería la hostia Os imagináis que acabe aquí el puto juego Na 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 Que el vástago te ha matado Que ya está, ya está primo Que ni resucitas ni hostias Pero no Estamos en un charco de heces Justamente el charco que más me gusta a mí Y de repente Dolor y divendre Nos ataca una cabra Un... Un... Un cabrallo Ahí está No te preocupes Torrent La fortuna está en su lado Y arriba parece que hay una mujer Nos encontramos aquí Después de todo Eh... Yo no violo a nada Búscate a otro Vale, fin Pues eso, al parecer Tenemos la suerte de nuestro lado y no hemos muerto No sabemos exactamente quién puede ser Esa chica Extraña, vale Pero Quien sabe si nos la volvemos a encontrar Dentro de relativamente poco Pero como digo Nos queda mucho trayecto Como para descansar Profundamente Esto va a molar Que te cagas Vale, let's go Vale, perfecto Vamos a ver, he comprobado que todo funciona bien Muy bien, y tenemos los viales de lágrimas Celurias y carmesíes Celurias resta una PS Y PC Muy bien, vamos a cambiarnos esto Vamos a ponernoslo aquí Este Y estos son bolsas de uso rápido Vale Vamos a quitarnos esto El recuerdo de gracia lo que hace es que Si lo utilizas Vale Te devuelve a un punto de guardado Pero pierdes todas las runas Que son las Las almas en este juego Para experiencia Y comprar objetos Las pierdes Es como un Un comeback Pero demasiado, demasiado Malo Vale, vamos a poner este bajo Vale Ahora sí Si apretamos el triángulo Como veis Cambia Al objeto de bolsa rápida Y podemos curarnos Muy rápidamente Vale Aquí abajo Está justamente una área de tutorial Que no vamos a hacer Vamos a saltarnos Todos los Tutoriales de mierda Simplemente No voy a deciros Como jugar a este juego Porque Eso se hace Recibiendo polla Jejeje Muy bien Vale Y os voy a enseñar Como funciona El escudo El escudo En este juego Es muy 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 bueno Mucho mejor Que en todos los Dark Souls Porque posee Una habilidad Que es acojonante Que es la contra Multijugador Cooperativo Muy bien Aquí ya hemos Desbloqueado el cooperativo Que está bastante mal Porque el cooperativo En este juego Si no tienes un mod Es bastante mierda Aquí necesitamos Dos llaves pétreas Como veis Aquí hay dos diablillos Los dos diablillos Están con la boca abierta Si introducimos en sus bocas Nuestros penes No Nuestra Allave Se abre Esta zona Vale Que es una zona Muy 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 importante Pero que por ahora No podemos entrar Muy bien Esta es una gracia perdida La gracia perdida Sirve para Perderse No Para encontrarse Más que nada Si que es verdad Y Lo que vamos a hacer Es salir de este Puto sitio de mierda Como veis Aquí tenemos A la zona La tumba abandonada Que salimos de aquí Estamos yendo Hacia arriba Nos vamos a encontrar Nada más y nada menos Que con el mejor Uno de los mejores Videojuegos Y mundos abiertos De la historia Del videojuego El necrolimpo No me jodas Si no mola Joder Bien chicos Vamos a explorar Todo este Fucking place Va a estar guapardo Va a estar increíble Lo tomamos Para Pasar de putísima madre Y nada más Y nada más salir Vemos aquí Una figura Extraña Figura Dantesca Blanca Pero no blanca De que sea una Buena Mala Sino Simplemente Demasiado extraña Como para catalogar La verdad Muy bien Vamos a utilizar Esos haces de luz Que salen de las gracias De acuerdo Son los haces de luz De estos blancos Para dirigirnos Como veis Salen en el minimapa Hacia nuestro siguiente sitio En especifico Si queremos ir A A lo que viene a ser La historia principal But first Hola Oh 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 Tampoco en la mesa redonda Como no voy a conocer No voy a conocer Eh 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 Que tampoco está tan mal O sea Morir en olvido Mola ¿Así? ¿Tú? Pues vas a ser mi doncella Barre Si mira Ja 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 Me hace gracia Esa Me mola es tío Me cae bien Tío, la bate un poquito, ¿sabes? Estás un poco roño, sí Sí, y está justamente ahí Ese es el castillo de Velo Tormentoso Uno de los castillos mejor diseñados de la historia de los videojuegos Este juego se podrá pasar sin doncella a nivel 1 No es ninguna tontería ¿Qué pasará? El hijo de puta sabe perfectamente No voy a decirlo, pero sabe perfectamente que si vas ahí De buenas a primeras puede pasar algo Deja de decir eso, ¿vale? Eres malo Vale, pues Primero que todo Coger materiales Aquí podemos coger muchísimos materiales que sirven Tanto para hacer alquimizaciones, ¿de acuerdo? Como para entregarlos o venderlos o utilizarlos per se Esto, por ejemplo, es un material de uso de objetos Tiene amplio abanico de usos Son unas vallitas de matorrales que se utilizan en todos los sitios Y aquí es un altar de invocación Eso es para invocar a NPC A personajes, ¿no? NPCs ¿Vale? Está bastante, bastante bien Y aquí sí que se puede iniciar Cuando veamos Una pequeña Gracia de esta ¿De acuerdo? El altar de invocación ya funciona Es que ya podemos invocar a amigos Nuestros amigos Para que funcionen Vale Ese enemigo, como veis Tiene bajo de él un montón de manchas de sangre ¿Vale? Está imperial el bicho este Mola que te cagas Y esas manchas de sangre son De gente que ha muerto Sí Por lo tanto Cuando vemos tantas Tanta gente que ha muerto Eso significa que algo acaba de pasar Algo acaba de ocurrir ¿Vale? Muy bien Hay un montón de animales Alrededor De este mundo ¿Vale? Está bastante bien coger A sus objetos Pero por ahora Vamos a pasar un poquito de ellos ¿Vale? Y suelen dar Tanto su carne Como sus huesos Para hacer flechas Y otro tipo de objetos Que nos dan pasivos Bastante buenos Vale Como digo No vamos a enfrentarnos Contra ese enemigo por ahora Pero luego vendremos Y le partiremos un poquito La boquita Porque es lo que se merece Muy bien Vamos a coger esos objetos Una runa dorada Las runas doradas sirven para vender Se pueden vender Por ejemplo A este buen amigo Que es Kale Sí señor O sea La gracia descubierta Eso es Y Y Vamos a hablar con Kale Ese es un pequeño comerciante Que está Alrededor de todo el juego Vale Este Ciertamente En el juego principal Había una misión Que estaba encadenada A él Pero la quitaron No sé por qué Nomadas Sí señor La tierra Ha sido tainta Por la maldición Desde el deslizamiento De la reina El reina Es solo Tarnished Como tú Digamos Que eres un cliente muy bienvenido Sí Alguna recomendación Para cómprate Ea Ea Toda la razón del mundo Muy bien Pues es este El kit de creación No podemos comprarlo Pero vamos a vender Esta runa dorada Vale Y ya Con la venta De esa runa dorada Vamos a comprar El kit de creación El kit de creación Lo que nos va a permitir Es hacer Alquinizaciones Muy bien Crear objetos Y el uso de resistientes Que son como bombas Vale Que creo que no tenemos Por ahora ninguna Pero podemos comprar Tres A él Vale Vale Crafteo Estas son frascos de fuego Que son como bombas de fuego Que se pueden utilizar Los frascos de fuego cordonados Son frascos Se utilizan Directamente atrás tuyo La puedes tirar atrás Por si alguien te está persiguiendo No es realmente útil Realmente Estas servas Sirven para torrent Oh Fuck Vaya puto spoiler Que nos acaba de hacer el juego Sin quererlo ni beberlo Y aquí hay una Una zona de refuerzo de armas Tenemos una piedra roja Una piedra roja Una piedra reforja Y creo que necesitamos dos Para mejorar Vale A un nivel más Y aquí podemos subirlas Hasta más tres Las armas normales Se suben hasta más veinticinco Y las armas Que son especiales Hasta más diez Con una Con una especie de Piedra Que es bastante más difícil De encontrar Que son las piedras De umbra Bueno Somberstones Que no sé en castellano Como son Muy bien Pues vamos Ahora sí Ya tenemos esta zona hecha Ya tenemos la convención De Cali aquí Vamos a ver si podemos Conseguir unas cuantas Argonitas ¿Vale? Voy a enseñaros más o menos Cómo funciona El escudo Que va a estar bastante Bastante guapo Utilizarlo Hola pequeño bebé Y Sí señor Eso Lo que hemos hecho Es el Square off Es decir Cuando nos golpean A El escudo Nosotros podemos Contraatacar Con un ataque De contra Que eso nos permitirá Pues Ir bastante Bastante más serenos Y bastante Bastante más Respetuosos A la hora de luchar Con bastante más Defensivos Bastante más Defensivos En sí Y este escudo apuntado Es muy muy bueno ¿Por qué? Os voy a explicar La Como Las características De los escudos Muy bien Los escudos Lo más importante Que tienen ¿Vale? Son sus habilidades El tipo de escudo Que son ¿Vale? Para Dependiendo de qué escudo Que son pequeños O livianos Medianos O grandes Tienen X cosas O pueden ser Influenciables De otras maneras Y lo más importante Aquí Es la estabilidad Cuando mayor sea Menor será La resistencia Consumida al protegerse De los ataques La resistencia Es lo que tenemos La barra verde Que se consume Con ataques normales O defendiéndonos O esquivando Y haciendo X cosas En batalla ¿Vale? Muy bien Pues este escudo Es muy muy bueno Es muy muy bueno Porque si vemos Tiene la protección De daños de 100 ¿Qué es 100? Es el grado de negación De daños Y se mide por porcentaje Es decir Este escudo Protege un 100% Del daño físico Por lo tanto Todos los daños físicos Que nos pueden dar ¿Vale? En este En este momento Van a ser protegidos Por este escudo Por lo tanto Podemos ir Poquito a poquito Suave suavecito Lo único malo De esto ¿De acuerdo? Porque hay cosas malas Al llevar un escudo Es que para utilizar La habilidad del arma No se puede hacer ¿Por qué? Porque ya tenemos A ilusión O alusión Vamos a ver Si puedo hacer Un parry Se lo he hecho Pero También podemos hacer Parrys Bien Vamos a ver Si eres god Pues está claro Que son una De las cosas De las armas Más grandes Que puedo utilizar En este juego Pero Yo soy malísimo Utilizándolos Un poco de jabato Y Hay dos tipos De golpeo Uno es este Ya lo hemos visto Es el contraataque Y Vosotros diréis ¿Por qué está tan Roto? Sí Y digo ¿Por qué está roto? Sí señor Cuando más Cuando mejor sea tu escudo Muchísimo más puedes chupar De ataques Puede ser muchísimo más Defensivo Y es impresionante Es una de las cosas De las mejores cosas Que han metido en este juego Porque hace que Para gente que quiera Que No sea o no Se le dé tan bien Este juego Pues que pueda Pueda jugar de una manera Bastante más Calmada Defensiva Más estática Esa es la palabra Que estaba buscando Muy bien Hay estos objetos Bajo de muchos árboles Que son resinas ¿Vale? Resinas Sirven para crear Objetos de fuego ¿Vale? Y también bombas Y Una especie de grasas Que se ponen en el arma Para darles Una muchísima mayor Capacidad de daños Específicamente Combate Hay a veces Esos 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 Haces de Fantasmas Haces de fantasmas Haces fantasmagóricos Ya sabía que estabas detrás Tonteto What are you doing What are you doing Hostia Me ha metido una hostia tan grande Como podéis ver Que me ha quitado toda la barra de estamina Vale Una cosa muy importante Es que depende Como este tiene un Un mazo El daño A la estamina Por ejemplo De los mazos Son muchísimo más grandes Si te estás defendiendo Como era un ataque cargado A tope Este como habrá muerto Podemos darle Absolutamente A todas Las Mira Se ha pillado Pobre hombre Se ha pillado Samurai Podemos darle A todas las manchas de sangre Para saber específicamente Como ha muerto La gente Eso mola bastante Muy bien Antes que nada Muy importante ¿Veis estos cirimbolos Que están en el mapa? ¿Vale? Estos pequeños cirimbolitos Pues Bajo de ellos Siempre hay una cosa Que es importantísima Que es esto Vale Y vamos a correr Mapa de Necrolimbo Oeste ¿Qué va a hacer esto? Joder Esto va a hacer De acuerdo que se desbloque Todo el mapa de un sitio Muy bien Estos son carruajes Estos carruajes Son Kod Y como veis Se ha desbloqueado Todo Necrolimbo Este Muy muy importante Estamos aquí Las ruinas de la puerta Coger este objeto Que es un espadón De juramentado Si señor Esto es una espada grande Para mi los espadones Son las mejores armas Del juego Las más versátiles Las más rápidas Las más guavas Están guavas ¿Vale? Y Está bastante bastante guapo Muy bien Una cosa antes de empezar Como veis No tenemos los atributos necesarios Porque nosotros tenemos 14 de fuerza Y esta arma Necesita 16 Pero En la fuerza Hay una cosa que es específicamente Muy muy buena Porque podemos llevar Armas de fuerza ¿Vale? Sin tener Los atributos necesarios Siempre que tengamos Un 50% ¿De acuerdo? De la fuerza Necesaria Es decir Si nosotros Ahora mismo Tenemos 14 de fuerza Si la multiplicamos Por un 50% más Eso será 21 de fuerza Si tenemos 21 de fuerza Podemos llevar Armas de 21 de fuerza Pero A dos manos Y como veis No tenemos No tenemos Las estadísticas ¿Vale? Pero como veis Aquí Veis bajo el arma A la izquierda Donde tenemos Cuatro 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 pequeños A cuadros Pues si nos la ponemos A una mano Hay una X Eso significa Que este arma No se puede utilizar O perderá Muchísimas De su Muchísimo De su daño Pero Ha entrado Hipo Pero Si nos la ponemos A dos manos Desaparece esa X Y podemos Mantear A gente A hostias Yeah baby Muy bien Y como digo Esta es una de mis armas favoritas Y tiene una habilidad Que está muy muy bien Que es pisotón Y tajo vertical Lo que hace eso Es que Te da un montón De fuerza Y luego Hace un golpe Bastante bastante poderoso Y manda a volar Muchos enemigos Este golpe Es muy bueno Pero Antes de continuar Parece Que está pasando algo Dios mío Hemos parado en esta gracia Para dirigirnos A ver lo tormentoso Pero De repente ¿Qué es eso? Saludos Traveler From beyond the fog I am Melina Hazme tuyo Quiero decir ¿Qué acuerdo? Otra vez Ja pringao Y se pira ¿Te imaginas? Parece que es un Buen trataco Vale Podemos rechazarla Pero siempre va a estar ahí Si Pero Está claro Que vamos a aceptarla Esta única manera De subir de nivel En este video El silbato De conocer Espectada Si chicos La dulce torrent Como te trato a ti Como te trato a ti Cariño Vale Vale Como hemos Antes de subir de nivel Y todo esto Como hemos Empezado el juego Con ese pequeño premio Que es Una pequeña semilla Del árbol áureo Podemos añadir Una carga Al vial más Muy bien Se puede mejorar La restauración De los viales también Y asignar cargas Específicamente ¿De acuerdo? Para el uso de viales Por ejemplo 4-1 Creo que está bastante bien Porque vamos a ir Full physical ¿Vale? Muy bien Y antes que nada Vamos a pasar Y ahora sí Vamos a hacer Una subida de nivel Si eres tan amable Me gustaría Muchas gracias Gracias Muy bien No podemos subir de nivel Nos faltan Doscientas Almas ¿Vale? Y ahora Nos está diciendo El uso de bolsas De cómo funciona Todo esto Etcétera Muy bien Pues lo que vamos a hacer Como vamos a tener A este chiquillo Muchísimo tiempo Vamos a ponernos A torretera En la izquierda ¿Vale? Y aquí está Nuestro amigo Caballil Sí señor Y esto Es la puta Es la putísima Y vamos a ver Qué nos puede ofrecer Este fucking place Como veis Como veis Podemos utilizar La torretera De la manera Más específica Posible Más especial Posible Y va a molar Muchísimo Porque Vale Me ha venido Un acto reflejo De que De que tenía Vale Muy importante Este enemigo Tiene una trompetita Este utilizará Esa trompetita Que habéis visto Para llamar A sus putitas Y que todas las putitas Os ataquen Indiscriminadamente ¿Vale? Haciendo que Vuestra vida Sea literalmente Una verjuria Muy bien Vamos a quitarnos Un poco de defensa Y vamos a ponernos Esto Porque Vamos a enfrentarnos Contra nuestro primer enemigo Elite Que es este pedazo De caca Señor Pero no puedo Claro Tengo que cambiarme También A La espada Larguita Muy bien Muy bien Y como veis Defensivamente Somos un puto muro ¡Ha hecho lo mismo! ¡Ja, ja! ¡Qué bojo! ¿Cómo le he dado? Tengo ¿Cómo no le he dado? Vale Cuando estamos Un poco jodidos Podemos utilizar La torre entera ¿Vale? Para irnos Y dejar un poco De camino ¿Cómo no le he dado A ese square off, tío? Y como veis Podemos volver a ello Aquí ya no es tan bueno Vale Ese movimiento De escudo Es Muy, muy, muy Vale Ahora sí Bien Ahora sí Ese movimiento De escudo Que ha hecho Es súper, súper Poderoso Joder Es que estaba De perro ¿No? Vale Vamos a ver Si nos sale No Ah, qué pena Ese movimiento De escudo Que ha golpeado Fuerte Tiene los escudos Grandes Eso Lo que hace Es que causa Muchísimo daño También a la postura Del rival Haciendo que Suelte A el escudo Anterior Que está utilizando Él Y le hace Y le hace un montón De daño También a la Estamina ¿Vale? Por lo tanto Es muy bueno Para enemigos ¿Vale? Que tengan escudo Bien Vamos a curarnos Y a ver si Nos puede salir Es que es increíble Tío El combate Es impresionante No podemos observar Absorber almas Tío Hostias Qué puto vasco De bichos La absorción De almas Nos puede ayudar A recuperar Frascos Cerúleos Dependiendo Si hemos matado A X enemigos O X hordas De enemigos Vamos a ver Si podemos hacerlo Porque esto sirve Para continuar Luchando bastante Bastante bien Ahí está Bien Estamos combinando Muchísimas cositas Dentro de nada Tendremos también Pombas Que nos servirán muchísimo Uh Mira una piedra de forja Que nos va a servir Para subirnos un poquito A las características Del arma Y aquí tenemos un mayal Por desgracia el mayal Lo que tiene Es que provoca Acumulación De hemorragia Las Ah Ah No puedo ver Efectos pasivos La hemorragia Lo que hace Es que pierden Cuando se sube Tú tienes una parra de hemorragia Cuando tienes toda la parra de hemorragia Completa Sufres de hemorragia Pierdes un porcentaje de la vida ¿Vale? Y la hemorragia Es una de las cosas más tochas Que tiene este juego Se pueden hacer builds de hemorragia Que son Impresionantes Impresionantes Vale Vamos a ver Estoy en pesado Estoy en carga media Vamos a probar Vamos a probar un poquito Esta arma Muy bien Hemos cogido todo este sitio A excepción de una cosita Que está muy bien Hay una entrada por aquí abajo Vamos a abandonar A la torre entera Y vamos a coger Uno de los objetos Más importantes De el fucking game ¿Vale? Justamente aquí Es esto El poder añadir Habilidades con los cuchillos Y una habilidad El apisotón tormentoso Muy bien Las afinidades con armas Hemos conseguido el primer Cuchillo Que es el cuchillo Que puedes utilizarlo Para meter el alma En calidad Es decir Las armas en calidad Se basan Sus atributos En fuerza Y destreza Por igual ¿Vale? Por lo tanto Si tenéis una build Dividida En estos dos En estos dos Tipos de armas Va a ser muy 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 Recomendable Que subáis O que os Pongáis ese tipo De todas maneras Aquí vemos Cenizas de guerra De todas maneras Las cenizas de guerra Por desgracia Como veis Bajan muchísimo Aunque suben Como veis La potencia de ataque Bajan muchísimo El daño físico Es decir El daño físico Base del arma Como un porcentaje Por lo tanto Mejoran el escalado De atributos Como veis Pasan de blanco a azul Pero Aunque pasan Con 5 puntos más De ese blanco azul Pierden muchísimo Ataque físico Normal Por lo tanto No es worth Ponerlas Por ahora Esto Por desgracia Las Las builds De calidad Es a partir De mid game O incluso End game Porque tenéis Muchísimos puntos De atributo Que puedes poner Tanto fuerza Y destreza Y van a ser worth Poner las armas En calidad Hasta cierto momento No va a ser Así Como podéis ver A esta arma Le pasa lo mismo Perdemos muchísima fuerza O sea La suma De sus De su ataque Es infinitamente Inferior Muy bien Una cosita menos Y ahora No vamos a subirnos De nivel Porque vamos a comprarle Cositas a barre A ser súper 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 Importantes Que consigamos Este sitio Ya está Completamente Explorado Y vamos a por El este Sí señor Creo que llevaremos Treinta y pico Cuarenta minutos Seguramente De De vídeo Sí Cuarenta minutos Vamos a hacer Que sé Hora Hora y media Tampoco sabría Decir específicamente Lo que me salga De los huevos Eso es lo que vamos a hacer Y muy bien Lo que os recomendaría Encarecidamente Antes de empezar El vídeo game Vale Lo primero que os recomendaría Subiros Hostia He entrado en esta batalla Que está de puta madre Contra Contra guerreros de Kaiden Que son estos guerreros Que son un poco más poderosos De lo normal Ahora Vale Cuando derrotamos A diversos grupos De enemigos Vale Como veis Aunque tenemos Teríamos ya todos Los frascos cerules Nos van a dar Más frascos cerules Para utilizar Vale Los guerreros de Kaiden Son bastante poderosos Tienen de mascotas A putos lobos Hostia Es que no son Nivelilobos Son guardas Me parece a mi Vale Este tiene la habilidad Carga al frente Que es una muy buena habilidad También Una ceniza de guerra Que es God Tía Desde mi punto de vista Y tiene un ataque cargado Que es muy muy bueno Las alabardas Es un ataque múltiple De doble ataque Doble azote Y lo que ha hecho este cabrón Es una habilidad Lo ha matado de casualidad Vamos De casualidad De casualidad Vale Lo que está haciendo él Es una habilidad Que tiene un arma Que es una especie De grito de guerra Está bastante Bastante bien Quería hacerle un ataque Físico Que hace Que tengas un poco Más de ataque físico Y además Tus ataques cargados Sean bastante más poderosos Vale Menos Buah Uno más No sé si me cargaré Yo creo que sí Hijo de puta Te he dado primero Te he dado Esta arma No la controlo Para nada Igual que Que la espada pequeña O el espadón No suelo utilizar Alabardas Creo que no Los he utilizado nunca Pero Está bastante bien Para hacer daño Bastante colosado Estos enemigos Los lobos Me pueden comer la polla Y vamos a coger Un objeto muy importante De acuerdo Es el manuar Del armero Vale Otro sí Vergüenza De los huevos Y Pau Y Pau Está bastante bien Hacen bastante Bastante daño A la postura Hemos conseguido Las mariposas En llamas Vale Las mariposas En llamas Son bastante buenas Para crear Lo que nos ha dado El manuar del armero Grasa de fuego Grasa de fuego Con hilo Hígado resecado Vale Que nos da Defensa contra fuego Muy bien Estas grasitas de fuego Vamos a utilizarlas Vamos a crear unas cuantas Sirven Para Tembuir el arma En poder Sagrado En poder Fueguil Vale Vamos a dejar justamente Aquí En objetos normales En glasa de fuego Voy a quitar nuestra arma Que no me gusta Me voy a poner una espada larga Y están Estas mariposas En llamas Suelen estar De acuerdo En En algunas En algunas Juegritas En cositas de estas En luces En no sé qué Suelen estar en esa zona Específicamente Muy bien Vamos a guardar aquí Sí Voy a descubrir esta gracia Y es por la noche Podemos enfrentarnos Contra otro enemigo Que es muchísimo Más poderoso De lo normal Por lo tanto No vamos a hacerlo Muy bien Y vamos a ir Ahora mismo Por ahí arriba Por el torreón este Vamos a coger Unos cuantos objetos Vale Que son bastante Bastante buenos Y como veis Están bajo De estas zonitas Podéis ir Siempre recogiendo Estas Los objetos Como las mariposas En llamas Etcétera Vale Para así siempre A tener Pues Tanto grasas Como bombas Y como todo tipo De objetos Cuando Volvemos a una gracia Vale Estos respawnearán Estos objetos Y podremos Volver a obtenerlos Muy bien Vamos a Hacer un comeback En la comercial Pero de repente Dolor y dipendre Parece que Hay otro NPC Nos puede resultar bastante Wow Nos puede ser bastante útil Saber su existencia Ese es otro NPC Importantísimo Tenemos el poder De crear un cabrallo Muy poderoso Que puede hacer doble salto Y nos da otro objeto Muy importante Y que nos facilitará Muchísimo la aventura En este juego Que es la campana Invocadora de espíritus Perfecto Estas suelen consumir O vida O PM Vale Y se pueden invocar En zonas específicas Del mapa No en todas las zonas No en todas las zonas Quien sabe Y así Se fue nuestra waifu Fuck No pasa nada Vale Una vez estamos de aquí Ya se ha ido Y hemos conocido A Rani Una bruja Una bruja espectral Extraña Y nos ha obsequiado Un objeto muy muy importante Que es La creación de cenizas Por ejemplo Podemos invocar a tres lobos Muy bien chicos Vamos a ver Hay gente que este juego Se lo toma demasiado En serio No puedes invocar No puedes utilizar escudo No puedes hacer nada No puedes mirar No puedes bla 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 Lo que me gusta de mi De estos juegos en específico Es que te dan la libertad Tan grande de hacer cosas De acuerdo Que esos tryhards De los huevos Tenéis que pasaroslo Por los cojones Vale Es que pasaron por los cojones Porque dan asco Vale Y tenéis que utilizar Todo lo que esté en vuestra mano Todo lo que esté en vuestra mano Vale Para pasaros el juego Punto Es un juego que no es fácil Sí Vamos a hablar con él Si los dos podemos ser nómadas Y querernos Bajo la luz De la luna Tal vez no necesitas escuchar esto Pero Vámonos Que no hay que sufrir A mi No hay que sufrir A mi Más Los cojones Lament No tu No 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 Pero Si Si Ahí está. ¿Podemos matar a los nómadas? Vale. Podéis asesinar a nómadas, pero... Está mal. Está mal. Vale. Podemos comprarnos Catalejo. Un telescopio que nos permitirá ver cosas desde lejos. Las que son dagas arrojadizas. No hacen mucho daño. Como veis, hay escalado en atributo de las dagas. Suben a fuerza y destreza por igual. Por lo tanto, se podrían utilizar. Porque suben bastante a lo que vamos a ir. Por lo menos al principio. El juego. Y tenemos tarros agrietados. Vamos a comprar todos los tarros pertinentes. Y también estos nómadas suelen vender manuales. Para crear flechas. Flechas óseas, emplumadas. Que son las flechas esenciales que tenéis que tener en todo el juego. Vale. Piedra luminosa que es para crear luz en una zona que no está vislumbrante. Y carne curada vigorizante y blanca. Que sirve para aumentar la regeneración de X. A cosas como de magia. De stamina o de bite. Vale. Y frasco de agua bendita. Las frasas de agua bendita sirven para lanzarlos y crear daño bendito. Muy bien. A ti, bebé. Muy bien. Vamos a ver. Vale. La resina sólo es para la grasa. Setas. Exactamente dónde habrán setas. Vale, sí. Sé dónde hay setas y mariposas en llamas para crear estos objetos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos a intentar enfrentarnos contra un enemigo que ahora mismo puede resultar bastante más poderoso. Ahora vamos a teleportarnos aquí. Y vamos a ir arriba donde nos dice la luz. El haz de luz, ¿vale? Pero tenemos habilidades perfectamente útiles, ¿vale? Para ir bastante, bastante bien. Muy bien. Y el enemigo va a caer ahora. ¿Y quién es? Pues es simplemente un fucking giant. Es un mo fucking giant. Los gigantes son bestias indómitas, poderosísimas y muy, muy, muy peligrosas que hacen un daño gigantesco. Hay que llevar mucho cuidado con ellas. Creo que me han dado su espada. Eso es bastante, bastante bueno. Y vamos a ver si pueden cargárselo de a todos. Muchas gracias, gigante. Eres un buen samaritano. Podemos atacar con el este. Pero se me suda la polla. Muy bien. Vamos a aplicarnos grasa de fuego. Como veis, imbuimos el arma en grasa. Y ahora vamos a aniquilar al manito. Vale, golpear a este enemigo en las patas y todo esto causará muchísimo daño. ¿Vale? Son enemigos que tienen muy poca resistencia a los golpes, ¿vale? En las piernas. Y si hacemos ataques cargados todo el rato. Vamos a hacer que caigan mucho, mucho, mucho. Se ha sacado el arma, cosa que es muy, muy, muy mala. Me ha matado. No me ha matado. Vale. Pero como veis... Vamos a matar. Qué bueno de su puta madre. Como veis, son demasiado peligrosos ahora mismo. No tenemos... No hemos subido ni nivel ni nada por el estilo. Quería luchar contra él específicamente a ver si podíamos matarlo. Pero por ahora no podemos hacerlo. Pero bueno, hemos muerto. Es nuestra primera muerte de muchas, ¿vale? Y ahora la muerte lo que nos hace es... Como veis aquí, nos lo ponen en mi mapa arriba también, en la brújulita. Tenemos que recuperar... ¡Hostia! Tenemos que recuperar las almas, ¿vale? Voy a coger todo lo que haya por aquí. Qué bien se está portando el juego ahora mismo. No hemos cogido ese objeto. Es un objeto de mierda, no pasa nada. Mira. Están maripositas en llamas. Pero bueno, aumentamos bastante el daño. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos si nos imbuimos el arma? ¿Veis? Ha tocado la trompetita. La trompetita. Esa, por supuesto, sirve para llamar a sus amiguitos. Y que nos salgan un gangbang, ¿vale? Pero eso no lo queremos, por supuesto. Muy bien. Hemos subido aquí a la colida, ¿vale? Que era el sitio donde queríamos ir. Y ahora vamos a conseguir, ¿vale? Unos cuantos objetivos que nos van a venir de perlas. De, de, de perlas. Y hemos conseguido aquí una semillita. ¿De acuerdo? La semillita típica para subir el uso de frascos de estos. Pero antes de utilizarlo, ¿vale? Vamos a utilizarlo. Vemos que de la nada han salido un montón de lobos locos. Con un montón de aire. Es una zona que hace muchísimo aire. Esta zona, esta zona de pelo tormentoso, como veis. Vamos a sentarnos. Para que nos abandonen. Y vamos a cargar un poco la semillita dorada. Y hay muchas veces que a Melina se digna hablar con nosotros y nos cuenta cosas del lore, de quién es ella, de por qué está con nosotros. Vamos a hablar con ella. ¿Qué? 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 Si señor Los portadores de Skirlas Son los que necesitamos independientemente Para llegar A ciertas zonas del juego Y son semidioses Si señor, ellos mismos Se hacen mencionar semidioses Es muy importante Muy muy importante derrotarlos Vamos a coger un objeto muy importante Que es una espada Una llave espada petrea ¿Os acordáis al principio del juego que os he dicho aquí Que hay como dos especies de diablillos? Pues esto sirve para abrir A cerrar sus bocas y poder entrar en ciertos puntos Muy bien Aquí vamos a hablar con otro NPC Es un NPC muy importante Joder, la araña de injerta Vale, nos da un gesto Esto para sentarnos La araña Que está hablando Es el primer boss que nos enfrentamos No sé si os acordáis del primer boss que casi derrotamos Pues ese boss Se encarga de Hacer Eso De que A corta piernas Brazos De X X Bichos Y eso se los injerta Tanto a ella como a Otros Otras arañas Y esta chica Está aquí Lo que ha hecho es Venir desde otras tierras indómitas Ir a Velo Tormentoso Y esta chica es la única que ha vuelto de Velo Tormentoso Ha visto como sus compañeros Se han convertido en esas crisálidas asquerosas Todas muertas Y ahora nos ha dado una invocación Que es una pequeña medusita Que es una mierda Pero esta medusita ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si la vamos a utilizar Dentro de ciertamente Y le gusta la compañía Joder Si o que Vale Ya dice lo mismo Siempre que Extenuar Todos los Todos los mensajes Que nos den Todos los NPCs Si vamos a ver lo tormentoso Vamos a ver esas típicas crisálidas Que está hablando ella ¿Vale? Muy bien Vale pues antes de continuar Vamos a obtener bastantes objetos Objetos muy 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 importantes Vamos a ponernos en el mapa Y vamos a ir Aquí Aquí más o menos Aquí más o menos Justamente aquí abajo ¿Vale? Para conseguir esos objetos Que os van a utilizar muchísimo Esto que estoy haciendo Es hacer marcadores Los marcadores Podemos hacerlos Con marcadores Específicos ¿Vale? Que no aparecerán en el mapa ¿Vale? Por ejemplo Aquí hemos visto que hay grasa Pues aquí podéis poner Yo que sé Un marcador de una plantita Para saber que hay grasa ¿Vale? Vamos a quitarlo Y los pondremos en ciertas zonas ¿Vale? Ciertas zonas Muy bien Vamos a ir por aquí Y justamente aquí Como he dicho Está un poquito más bajo Está este sitio Este lugar Era como una especie de concilio De sabios ¿Vale? Hostias No me jodas ¿Mensaje? ¿Vo a leer este mensaje? Si tan solo tuviera cabeza ¿Es aquí? ¡Qué tristeza! ¡No! Si tan solo tuviera cabeza Es un chiste recurrente de este juego Que como este tío está miendo así Simulan la situación de una mamada Muriéndose aquí Lo que no sé es por qué lo sale, tío Es ultra gracioso Hay otra que es Literalmente Estando este tío aquí Y el otro meneándole el culo También es bastante, bastante Bastante de risa Muy bien Después de este maravilloso mensaje Vamos al siguiente sitio Está justamente aquí Esto es un cementerio Los cementerios están Estas orugas extrañas ¿Vale? Mira ¡Uy! Una calavera Estas calaveras que brillan Podemos pasar por encima Con torretera O golpearlas Y podemos coger runas doradas Nivel 1 Solo tienen runas doradas Nivel 1 Al principio pueden ser Resultar útiles Pero al final Simplemente No valen para nada ¿Vale? Vale, pues estos Estos bichos Están aquí Sueltan fragmentos de ruina Que sirven para hacer Optimizaciones muy pobres ¿Vale? Y En estos En estos cementerios Suelen haber Runas doradas ¿Vale? Son buenos sitios Para conseguir runas Y luego Utilizarlas para subir de nivel Vamos a ir A bastantes de estos sitios ¿Vale? Así que no olvidéis Si os pasáis Coger unas cuantas Una de nivel 5 Que creo que dan Mil y pico runas Está bastante Bastante bien Nivel 2 Y eso No son nada Nada diseñables Vamos a cogerlas todas Ya tenemos Las suficientes Para subirnos El arma ¿Vale? Y hemos cogido También un montón De Ufff Vale Cuidado Hemos obtenido También un montón De Piedras Para mejorar Las armas Y vamos a conseguir Otras piedras Otra piedra Que está muy muy bien ¿Vale? Vamos a ver si podemos ¿Veis? Aquí hay una especie De Si le hemos pensado De prueba con gigante Porque Aquí hay una especie De gigante Que si pasa por encima De esta roca La revienta Y dentro Siempre hay un objeto Siempre siempre Hay un objeto Que suelen ser Piedras de forja ¿Vale? Ahora hemos conseguido Cinco piedras de forja Nivel 1 Y una de nivel 2 Que son para mejorar Las armas De nivel A De nivel 3 a 6 Hijo de puta Que eres Tío O sea No tienes vergüenza Vale Ajaja Vale Siempre ataques fuertes Si tenéis armas contundentes Para así tirarle Y si lo tiramos Un ataque fuerte A la cabeza Ahí Y luego Un ataque crítico ¿Vale? Para hacer el máximo daño posible Como veis Ya prácticamente está muerto Se me ha olvidado Ponerme el arma en fuego Otra vez voy a utilizar La bomba batista esta Siempre se sacan el arma Cuando pierden La mitad de la vida Aproximadamente ¿Vale? Hemos pasado de 188 de vida A 200 y pico Prácticamente me ha Abrastrado la duda Fucking face Joder colega ¿Vale? Madre mía Es una locura Como veis Realmente estos enemigos No No es buena idea No es buena idea A Poner el R3 ¿Vale? Para aplicarlos Porque What the fuck Son una locura Cuando se saquen el arma Es cuando más Más duros son Pero dan muchísima experiencia Como veis Mil de experiencias Una completa locura Muy bien Estos enemigos Aquí en este sitio Podéis subir bastante Bastante nivel Como veis Hay 4 o 5 De estos gigantes Son muy complicados A matarlos Pero Vamos a ir ahora mismo A mejorar este arma Pues si mejoramos Este arma ¿Vale? Mira Un montón de lobitos Este es un lobo wargo El principal ¿Vale? Que llama a todos los lobitos Hace Y todos los lobitos Entran O van a por él Aquí está el gigante Que nos salta por encima ¿Vale? Mucho cuidado Vamos a irnos Y Por desgracia Cuando estamos en batalla No podemos Pulsar el select Si no podemos pulsar el select No podemos Teleportarnos Pero Vamos a hacer un pequeño Voltión Nos pierden Lo normal es que Bueno Creo que ha hecho Oh no Han venido los otros Los otros lobos ¿Vale? Perfecto Estamos aquí Muy bien Y lo que recomendaría yo ¿Vale? Es volver a la iglesia Con Kale ¿Vale? Y mejorarnos El arma que más os guste A más 3 Por lo menos Para aumentar Muchísimo El ataque de este arma ¿Vale? Creo que va a ser el espadón Creo que es la mejor arma Que tenemos ahora mismo Mira Nos ha dado Espada de juramento Es un poco Puta mierda ¿Vale? Pero Como tenemos Dos tipos de espadas Iguales ¿Vale? Uy Eh Ahora Podemos utilizar Los ataques combinados De espadas Sí señor Esto sirve Cuando tenemos Dos espadas Del mismo tipo Dos espadones Dos espadas largas Dos hachas Etc Etc ¿Vale? Podemos ir así La verdad es que está bastante guapo Es una de las cosas Que más me molan Y así podemos ir Con bastante más defensa Y también podemos Mejorarnos Las dos armas Porque tenemos Bastante Bastante Es verdad Vamos a vender Todo esto Podemos venderlas Por el mismo precio Las runas A Kale Por ejemplo Y tenemos Diez piedras De forra Creo que son Dos, cuatro, diez Podemos subirnos Dos, cuatro, diez Sí Solo Dos o una ¿Qué recomendaría? Dos, cuatro Podemos subir A nivel Más dos Y más uno ¿Qué cajones? Voy a mejorarme Las El espadón Fundamentado Dos, cuatro Dos Es verdad A más dos Sí Es mucho mejor Y las duales Las vamos a dejar Para un poco más tarde Bien Ah mira Tengo carga media Eso es God Deer No sabía que podía llevar Carga media Con esta armadura Perfecto Muy bien Y ahora Vamos a volver otra vez aquí Vamos a coger Una ceniza de guerra Que es una de las cenizas De guerra favoritas Y os voy a enseñar A cómo matar A estos gigantes rápidamente Pero como digo Este simplemente ha sido Un capítulo Rápido Rápido de hora En seis minutos Que nos va a servir bastante Vale Vamos a partir Mira podemos partirles Las cabezas A estos tipos Hemos subido Ahora sí Ay Ay Joder Mala suerte que tengo De verdad Eso me pasa mucho En este juego Tío Que Casi siempre Me quedo como A milímetros De pegar a enemigos O de matar a X Y nos ha dejado Un poco de su De su equipo Pero es extraño Muy bien Como veis Sacamos bastante Más vida Y otra Pedicida de fuerza De forja Suelen soltarlo mucho Pero os voy a enseñar Un bicho Especial ¿Vale? Que está aquí Escondido Mira ahí está Como veis Podemos ver Ese bicho Es un bicho Un bicho pola Brillante Estos bichos Se piran Es decir Son como Los cristaliscos De acuerdo De Dark Souls 1 Por ejemplo Lo que tenéis que hacer Es dirigirlos siempre A una zona Para que no se vayan Como veis Empiezan a correr Pero En el momento De que se chocan Lo único que pueden hacer Es o desaparecer O chocarse Tardan muchísimo A desaparecer Y pueden tener Todo tipo de objetos Armas Cenizas de guerra Como es ahora Con golpe salvaje Y es súper 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 útil Súper Súper útiles Muy bien Ahora vamos a ponerlo En esta cenicita de guerra ¿Vale? Alarma Que para mí Vuelva a ser Desde mi punto de vista Una de las mejores cenizas de guerra Que se pueden obtener Ahora mismo Vamos a ponerla Golpes salvajes Podemos ponerla En pesado Para que vaya El escalado A full Full fuerza O el estándar ¿De acuerdo? Lo que no sé Es por qué no puedo ponerla En calidad Una cosa rara ¿No? Vale A ver 42 Es más o menos lo mismo Creo que tengo Tenemos un pelín más De daño en pesado Una cosa muy muy rara Vamos a ponerla en pesado Y ahora tenemos Hemos cambiado Nuestra primera ceniza de guerra La ceniza de guerra Como veis Consume muy poca magia Y hace muchísimos Golpes seguidos Y si apretamos el R2 Hace un golpe final Que hace muchísimo daño A la postura Es muy muy buena Y recomiendo Encarecidamente Que sea muy utilizada Y ahora vamos a probarla Contra un gigante Que está aquí Solapado en el mundo ¿Vale? Está muy muy bien O sea Si tenéis muchísima poise Muchísima defensa Contra golpe ¿Vale? Y utilizáis esto Podéis golpear A muchos enemigos Y os va a venir De puta madre ¿Vale? Vale Ahí está el gigante Y vale Vamos a meternos Crasa de fuego Y con esta habilidad Cuando el gigante Este en el suelo Vamos a utilizar Esa habilidad Antes de hacerle El golpe mortal La estocada mortal Ahí Lo echamos Vamos directamente A su cabeza Y aquí vamos a utilizar Los golpes rápidos Como veis La vida que le quitamos No tiene nombre Y lo podemos matar De un golpe Ahora los gigantes Son un puto chiste Con esta habilidad Golpes salvajes Sí señor Y podéis subir muchísimo De nivel O sea Vais a la zona De los gigantes Y os reventáis A subir de nivel Y ahora hemos conseguido Una lágrima ¿De acuerdo? Una lágrima de cristal Que por ahora No podemos utilizar ¿Vale? No podemos utilizar Por ahora Pero Vamos a utilizar Ya os lo creo que sí Ya os digo yo que sí Muy bien Mira unos bichitos De estos Unos tipos de Kaiden Van a comer Demi Rabo Ajá Jeje Ojo Ajá Es muy buena Esta habilidad Ceniza de guerra Para muchos 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 Bichos Uy Creía que la iban a cortar Fíjate Ja 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 Este ataque Es muy raro Porque Ese golpe Cuando envaina la espada Y hace el círculo Golpea una primera vez Y luego otra Es una cosa Muy 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 rara Muy extraña Mira unas flechecitas De fuego Están imbuidas En el poder Del amor ¿Vale? Vamos a ir justamente aquí ¿Vale? Hay una especie de casita Esta de mierda Vamos a descansar El siguiente capítulo Nos vamos a romper Como Rompini En Rompiland Porque vamos a ir Bastante bastante bien Para ir con el juego Lo mejor posible Vamos a hablar Por segunda vez Con Melina Que quiere hablarnos de algo ¿Vale? 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 Yo estoy buscando Por el propósito Dile a mi Por la razón Es cierto Como no sé si os acordáis Hemos visto Hemos visto una doncella Hemos visto una doncella del dedo Al principio Al principio del juego Dentro de la capilla Del olvido Hemos visto una doncella del dedo Que estaba muerta Impregnada en sangre Como veis Son humanas Es decir Mueren Esta chica Está desprovista de cuerpo Simplemente Algo Un haz mágico Que puede desaparecer Y aparecer cuando quieran No es una doncella del dedo Específico Pero si que tiene la habilidad De transformar Runas en poder ¿Vale? Como podéis ver Tiene la habilidad De hacer eso Cosa que es bastante Bastante espectacular ¿Vale? Vale Como digo Al principio del juego Os Diría encarecidamente Que subáis Vida a man salva Vigor a man salva Porque Es indispensable Que hagamos eso Aquí está Al man Sí señor Vergol Creo que se llama Vergol O algo así Vergota Bernal Eso Vergotal No Si Ahora es el momento Para pasarlo A un buen Y Tarnished Muy bien Vamos a hablar Quien es este hombre Pero parece que es un guerrero De tomo y lomo Mementos De todos los guerreros Que levantaron sus armas En la batalla Lleguen y murieron Una buena historia Todo explicado De verdad De romanos chivalricos Esa es la forma Que me enamoré Con la espada Y las artes De combate Esa es la forma Es un significado Incluso De caer En la batalla De la muerte De la muerte De la muerte No flotar En tu barco ¿Eh? Bueno No hay problema Pues a este chico Bernal Le podemos comprar Artes de guerra Sí señor Cenizas Vale Hay algunas cenizas Que están muy muy bien Por ejemplo El pisotón Y el tajo vertical Es el que tenemos Con la espada La grande ¿Vale? El espadón La patada es una mierda Simplemente quitas El escudo De la gente que está descudada Indómito Aumenta bastante La defensa Y la poise ¿De acuerdo? Que tenemos El aplomo El aplomo sirve A ver si podemos verlo Desde aquí Resistencia al colapso Entre ataques enemigos Es decir De que te echen para atrás De que te desestabilicen Etcétera Hoja tormentosa Para mí Es de las mejores habilidades Del juego De las mejores cenizas de guerra Si Hacemos un tier list Este sería tier A Y más cerca de B Que es S Pero tier A ¿Vale? Porque hace una Da un golpe Y luego hace como Una ceniza de guerra Que es un ataque Desde lejos Podemos utilizar esto Como ataque desde lejos O sea que está Muy muy bien El quiebro es una habilidad Que sirve para El esquiva La esquiva un poco más rápida A la hora de hacer Por ejemplo Nosotros tenemos La voltereta Para esquivar Esta es un poco más rápida Y te da más FPS Para la hora de De tener invulnerabilidad Del golpe Envestida está Muy muy bien En la habilidad Y puede utilizarla Muchos tipos de armas Todas las armas De embestida Nada más y nada menos Y el tajo Que iratorio Que está también De putísima madre Se lo vamos a ir comprando todo Y el grito de guerra Que es el grito de guerra Que utilizan los soldados De Kaiden De acuerdo Para hacer ataques Fortísimos Con armas a cuerpo a cuerpo Es muy muy buena Esta es súper súper interesante Tenerla Pero por ahora Nos vamos a ir Si señor Muy bien Importante Aquí vamos a ver Si vamos aquí Por la izquierda Hay un montón De resinas Si señor Resina de raíz Y estamos al lado De acuerdo De una gracia Por lo tanto Sería Volver a ponernos Volver a salir Vale Y tendríamos siempre Aquí nuestra Resinita Para cogerla Siempre que queramos Podemos tener aquí 50 resinitas Crearnos No sé Cuantas Grasas Y ya podemos Imbuirnos Las veces que queramos De grasas de fuego Muy bien Y ahora os voy a enseñar A cómo conseguir Esas grasitas De fuego Esas Maripositas En llamas Que nos va a servir Bastante Bastante bien Es subiendo Por aquí arriba Vamos a ir Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Encima Va a haber Algo También Vale Y vamos a entrar En nuestra primera batalla PVP Vale Pero no es En sí batalla PVP Porque no es contra Otro player Pero sí que es Contra Un player Y este es el coliseo Esto es uno de los coliseos De acuerdo Que se utiliza En el DLC De coliseo PVP Está bastante guapo Y Como veis No podemos llamar A torentera Si no intentamos No podemos Eso es porque Un recusante Enricus Nos ha invadido El mundo Vale Vamos a meternos Grasa de fuego Para meterle Un poquito más De daño Vale Y aquí está Enricus Con su mazote Mazacote Tremendo Tremendo Mazacote Mazacón Y este tiene Una ceniza de guerra Que está muy 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 Guepa Uy Maricón Hey baby It's a triple A ver si nos hace La ceniza de guerra Que quiero que Que la Que quiero que La muestre Tío Que está muy muy guapa Bueno los ataques En carrera son Oh What the fuck Los ataques en carrera Son muy guapos Hemos hecho lo mismo Mira 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 Y dejo un montón De lava En el suelo Es uno Es una puta hostia La verdad Hemos aguantado Tenemos un montón De defensa de aplomo Y nos da El talisman De la maza Que es nuestro primer Talisman Aumenta la resistencia De los enemigos Consumen al bloquear Tus ataques Si señor La resistencia es Cuando estás dando golpes A un enemigo bloqueando Les desgastas Muchísimo más rápido Es una mierda De talisman Uno de los peores Pero como es el único Que tenemos por ahora Vamos a Lo vamos a desechar Y nos lo vamos a equipar Muy bien Aquí tenemos El multijugador competitivo Como os he dicho Vale A partir de ahora Podemos invadir mundos Vale Con el dedo De la congregación Pero No lo vamos a hacer La verdad Es un puta mierda Realmente Lo odio encarecidamente Ya tenemos setas Y las setas Las vamos a utilizar Para crear bombas Están bastante bien Al principio del juego Y aquí Justamente aquí Como os he dicho Están estas larvas de fuego Y bajo de estas larvas de fuego Hay maripositas en llamas A mansalva Estas mariposas en llamas Que salen por aquí Hacen respawn En este mismo sitio Como os he dicho Vamos a derrotar Estos lichos Estos lichos son bastante Bastante fáciles de matar Vale Simplemente son mariposas en llamas Que nos dan tira de carne blanca Porque son animales Y aquí mismo Vamos a poner Pues Un objeto Pues De animal Vale Ponemos Un marcador de animal aquí Y ya sabemos que aquí podemos conseguir objetos Además de aquí Podemos conseguir También para crear A todo tipo de De grasas Vale Con la resina de raíz Muy bien Ya tenemos 13 mariposas en llamas Yo creo que tenemos más que suficiente Vamos ahora a enfrentarnos contra un jefe Que está bastante bastante guapo Justamente aquí No es un jefe Específico Es que estoy diciendo Pero es este paladín De acuerdo Un paladín Montado a caballo Que nos va a dar Una ceniza de guerra Una de las mejores cenizas de guerra Acabo de hacer un jam de shark Que te cagas Bueno Y el truco aquí Es matar al caballo Y que el otro no se dé ni cuenta De dónde está Ceniza de guerra Duramento dorado Que es la ceniza de guerra Que nos está bandando Y el escudo grande de Orobel Este es nuestro primer escudo grande El peso es Descomunal Inmenso Gigaédrico Y los atributos son de 36 de fuerza Una locura 36 de fuerza es una cosa que es Completamente loca Porque No podemos llevarlo En ningún momento un escudo Dos manos Porque si no tendríamos arma Tenemos que tener 36 de fuerza Y tenemos que tener Con un peso Inigualable De 17 y medio kilos Una locura Es muchísimo más que cualquier arma Que tengamos Es una locura Pero La estabilidad como veis Es de 69 Muchísimo más Que la estabilidad De este escudo mediano Y la protección de daños Además de tener 100 físicos Tiene muchísimos más De magia Fuego Rayo Y sagrado Es muy muy buena Muy 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 buena Pero claro Este es endgame Que te cargas No tiene sentido Tenemos aquí una ceniza de guerra Que es muy muy buena Es una ceniza de guerra Que nos da pasivas Es decir Es un bufo Vamos aquí arriba Y vamos a destruir A este pequeño escarabajo Y este pequeño escarabajo Nos va a dar Nuestra primera Umbra piedra de forja Sí señor Como os he dicho Las piedras de forja Se dividen En piedras normales ¿Vale? Y en umbra piedras Sí señor Que son para armas especiales Perfecto Pues ya tenemos la de nivel 1 Que la vamos a utilizar Muy 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 pronto Para tener una de las armas Más rotas del juego Por lo menos al principio del juego Es una arma tan tan buena Que la puedes utilizar Hasta el final del juego Que va a ser impresionante Vamos Vamos a hacer un comeback Y cuánto tiempo llevamos Yo creo que Va siendo hora de finiquitar Este capítulo De hora y veinte ¿Vale? Y eso Van a ser todos los días Capítulos de eso Una hora Hora y pico Hasta el día 21 Que vamos a Vamos Vamos a reventarnos El DLC Pero como Como Dios Tengo unas putas ganas Que no es ni medio normal Muy bien Hay muchas veces Que a Bernal No estará aquí Por las noches Yo creo que No sería buena idea Que intentárais Ni siquiera Llegar a Bernal En estos momentos Muy bien A partir de este capítulo Vamos a ir bastante más rápido Bastante más follados Vamos a ir directamente A sitios específicos Del mapa Desbloqueando zonas específicas Y cogiendo los mejores objetos ¿Vale? Porque a partir de ahora Es que ya tenemos Prácticamente todo hecho Es verdad que Las talismanes dan peso Eso tenéis que verlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este primer capítulo De Elden Ring Vamos a pletinear Este juego Hasta el día 21 Que sale uno Seguramente De los mejores DLCs de la historia Y va a estar Guapardo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!